Hoy estamos aquí para firmar convenios, por eso hoy celebramos que el INVIAS nos dio 160 mil millones de pesos en placas huellas para las vías terciarias de Cundinamarca, pero que adicionalmente desde el IQ aportamos 70 mil millones de pesos, 30 mil directos con las alcaldías y 40 mil millones de pesos a través de las juntas de acción comunal, una cifra que nunca se había visto en inversión con las juntas de acción comunal y en esto permítanme reiterar un compromiso cumplido con los cundinamarqueses.